TIPLECITO TIPLECITO ¿Qué te pasa que yo te siento vibrar? ¿Por qué no quieres cantar? ¿O es que puede morirse de tristeza las canciones? Recuestarte aquí en mi pecho y me cuentas tus temores Ya comprendo tu silencio Te hicieron desafinar los males de la ciudad Al ver que se está perdiendo el misterio por la vida Y los valores del alma se expresan y se olvidan TIPLECITO 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 Y mañana me voy